Muy bien, y en Oriente de Noticias es tiempo de conocer qué está sucediendo a esta hora en las regiones, en los diferentes municipios y en las provincias, tanto de Santander como en Norte de Santander. Iniciamos en el municipio de Ocaña, donde se han presentado, al parecer, nuevos hechos delictivos relacionados con un atentado. ¿Qué sucedió en Ocaña? Le preguntamos a nuestro compañero Raúl Rolando Castro. Raúl, muy buenas tardes y adelante con toda la información. Así es, muy buenas tardes. Pues la comunidad del sector de las Vicentinas, ubicado muy cerca a los sectores del Carmen y el Dorado, en el municipio de Ocaña, se atemorizaron ayer en horas de la tarde cuando hombres armados llegaron hasta una vivienda y, sin mediar palabra, dispararon contra la humanidad de una mujer de 23 años de edad. Cuatro impactos de arma de fuego recibió esta persona, que salió por sus propios medios a buscar ayuda de la comunidad, quien la trasladó hacia la sección de urgencias del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Esto manifestó la Fuerza Pública sobre este hecho. Bueno, ahí se presenta un hecho en el cual una señorita resulta lesionada por arma de fuego. Unos sujetos llegan buscando a una persona con el ánimo de atentar en contra de ella. Se equivocaron de persona, ubicaron a una familiar, le dispararon. Las heridas no son mortales, está siendo atendida en el hospital con custodia de la policía. Entre tanto, en la vía que comunica Ocaña con el corregimiento de Aguasclaras, los hombres armados interceptaron una camioneta que transportaba gas propano afiliada a una empresa distribuidora de este servicio en esta región y le obligaron al conductor a descender del vehículo para proceder a dispararle en reiteradas ocasiones al automotor. Las autoridades manifestaron que investigan a qué se debió este tipo de situaciones. Estas han sido las noticias más relevantes que se han generado durante las últimas horas en el municipio de Ocaña. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.